Música Cuando hablamos de las notas del café, se expresa que son las referencias cercanas a los aromas que se perciben en la bebida, siendo una propiedad misma del grano. Estos métodos, cada uno resalta una nota, un aroma, un sabor distinto en el café. También depende del café que se esté utilizando en el momento, pero cada uno de estos resalta. La combinación perfecta del café se da desde que se empieza a cultivar, con todo su proceso hasta estar apto para su consumo, sin olvidar la preparación, el toque final, pero el más importante. Este método se llama Chemex, digamos que es el método más utilizado por los baristas, dado que es el método como que resalta mejores las notas del café, en esas se dan como las notas dulces y florales del café. Detrás de toda taza de café hay un baricultor que la llena de sentido. Le da ese toque especial que a la hora de tomarlo y apreciar su inconfundible aroma, se hace más apetecido por los amantes de esta bebida, una de las que más gusta en el mundo.